Música Esta noche queremos hacer el último, hasta que el cuerpo vence, por Dios, por Dios Si me ayudas con el micrófono, por favor, el animador Música Música No vale, no vale Arriba, arriba la mano, Pintacocha Música 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 En el húretas lucharon, a también se acarcam a mi gente, a dar blaz雨, en mi monta macrocarea. En el húretas lucharon, a también se acarcam a mi gente, a dar blaz雨, en mi monta macrocarea. Un poquito más alegre, un poquito más alegre, arriba la mano Es la cima, es la cima, Paguay Quista pocha, lo queremos, quista pocha Arriba la mano, quista pocha Mala manganicia, mala pijanicia Puchyacha, puycheacha, sumagna, sumagna, Giorna Y querida fita pocha Guar, Giorna, sumagna, sumagna Queima, cheima, queima, guagui Ataca se ocuivi, ya no han diputado ni un muro Como una ricao, ataca y pita ya, a vida Ataca se ocuivi ¡Suscríbete al canal!